Música Buenos días, ya estamos en el tercer blog y aquí estoy fuera con los enanos porque hoy sí que pudieron estar fuera por la noche porque ha sido una temperatura estupenda y nada, ahora por la mañana les vamos a comer y también tengo que ir a correos porque me llegó un aviso de que me llegaron paquetes de la pradera online así que en el blog de hoy vamos a abrirlo, con lo que me gusta a mí abrir paquetitos Música Bueno, voy a coger los canólicos que los dejé fuera de la nevera para que no estén muy fríos ahora cuando se los dé y voy a tener que coger también una bolsa de basura para limpiar a los enanos así que hoy toca mañana la limpieza Música 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 Vamos, niños Música Música Uy, ni qué poco rápido, ¿no? Venga chicos, a comer No, no les gustan los canónigos Yo creo que no Pedazo de desayunazo, eh Qué rico, tambor Las hojas se comen de una en una, eh O sea, bruta Oreos más remilgoso Dice, esto me gusta pero no mucho Dice, esto me gusta pero no mucho Bueno, vamos a ir a buscar eso ya a correos Vámonos Voy a ir con Byron, así aprovecho y lo saco Byron Vamos a la calle Vamos a la calle, corre Los nervios, los nervios Bueno, pues ahora vamos para allá Tengo unas ganas de abrir los paquetitos ya, que no veo Madre mía, voy más cargada que nada, no sé si se ve A ver Tengo una bolsa, otra bolsa Y en este, en este tengo otra bolsa Vamos a ver si no me mato ahora la escalera Acabo de llegar, casi no me muero Ahí están los paquetes, los acabo de dejar Porque me estaban muriendo, estaba cargándolos todos Y vamos a abrirlos ahora Bueno, aquí están los paquetitos, vamos a abrirlos ya En teoría son, son bolsas de pienso Pero tienen cosas distintas dentro Así que vamos a cotillar que hay aquí Aunque lo veo un poco Ah, tengo que abrirlo Pero lo abré fácil Obviamente A ver, ¿qué hay por aquí? Oh, qué rico huele Qué rico Ah, me lo como yo Vamos a ver Mira, esto es una mezcla de hierbas Pradera encantada Con lo que le gusta a esto, verás tú Tiene aquí la marca de Pradera online Qué adorable Qué adorable Vamos a ver Qué más hay por aquí Esto es una pelota Ah, esta es la pelota que vi yo Que la pueden roer porque el tinte no es tóxico Entonces la pueden roer Luego lo montaré ¿Qué más cosillas? Ah, esto es de papaya también Son como snacks para premio Seguro que también le va a gustar Obviamente Voy a ir dejando todas las cositas por aquí Probablemente algún vídeo Dedicado a cada cosa Quizá, como son tantas cosas Pues igual no un vídeo para cada cosa Pero sí por series Por lotes Así lo pueden ver con detalles Y lo ven a los pequeños Comiéndoselo A ver si les gusta Yo creo que sí Porque tienen una buena boca Que no vean Vamos a ver Abrir este Más hierbita ¿Y esto qué es? Trebol rojo Dios, qué rico huele Vamos a ver si lo ven Esto seguro que les encanta Y como snacks Todo esto tiene que ser Estupendo Fresitas creo, ¿no? Creo que son fresitas Dios, qué rico Esto me lo como hasta yo Con la marca de la pradera Vamos a ver Esto es pienso creo A ver Si puedo cerrarlo, claro Aquí Huele súper rico Madre mía Me estoy embriagando aquí Este es el pienso Efectivamente, el Selective Dicen que es marca Número 1 en Inglaterra Así que Vamos a ver si a los míos Les gustan las delicateses Porque como son medio raros Para comer Voy a dejar este aquí Y vamos por la última ya No quiero Vamos a ver Abrimos esto Es difícil abrir esto Es difícil Muchos de los que participaron En el concurso de fotos Tendrán estos paquetitos En su casa Así que Si ustedes ganaron el concurso Y la pradera online Les envió Déjenme abajo comentarios Para ver Si a vuestros pequeños Les gustó O lo que sea Este me está costando Vamos a verlo Vale Más hierbita ¿Y esto qué es? Estos son Llantén menor No tengo ni idea Se lo tendré que dar Vamos a ver Yo creo que todo esto Le va a gustar Porque el olor Al menos el olor Me gusta también Si me lo como yo Y después lo dejo a ellos Sin nada Que le vamos a hacer Ay juguetitos Y con lo que le gusta A ellos morder Que tienen ya El rascador Hecho una porquería El rascador Que tiene una cuerda Ya está Esa cuerda Deshilachada Ya Tambor se encargó De romperla Así que Esto creo que va a durar Bastante poquito Almadés Y estos son Hojas de ortiga Que guay Seguro que les gustó Un montón Van a probar Cosas que nunca Habían probado Hojas de ortiga No sé si se ve ahí De todas formas Ya lo enseñaré Con calma En el canal Como video principal Después aquí tenemos Detallito Oh y barritas Que rico De Vitacraft Tiene No tiene miel Creo Ni tampoco granos Estas son las que valen Tengan mucho cuidado Sobre todo Cuando compran Barritas Que no sean las de supermercado Porque venden un montón De friskis Y cosas así Que traen miel Y es lo peor del mundo Eso O sea Les engorda No las hace bien Y incluso Les sube el azúcar Por las nubes Así que tampoco es necesario Realmente Estas son las que valen Que tienen como hierbitas Y tal Estas sí que son super sanas Y además Les gustan Así que a modo de premio Genial Pues nada Se ha acabado ya Voy a llorar Voy a poner todo Todo en orden Les enseño así Un vistazo rápido Y ya en el canal Les enseñaré Cada cosa por separado Y para que vean También si les gusta a ellos Que probablemente sí Porque con el saque Que tienen Y aquí tenemos Todo lo de la pradera online Que seguramente les encante Probablemente lo que haga Es que lo enseñaré Por lotes Por ejemplo Estos dos Que son del mismo tipo Que son snacks De fruta De papaya Y de fresa Lo pongan de un lado Las barritas de otro Los juguetes de otro Todas las hierbas En otro En otro vídeo Y el pienso O igual lo hago De otra forma Para que no salgan De otros tantos vídeos Pero igual Sí que uno esto O las hierbas No sé Ya veré cómo lo hago Pero en principio Les enseñaré La sección con el producto Y así valoran ustedes Porque la verdad Es que esa tienda Está súper bien Bueno chicos Yo creo que voy a despedir Ya el vlog Que son las 6 de la tarde Pero me voy a ir ahora A casa de una amiga Y como el vlog Y como el vlog se hizo muy largo Por lo de estar abriendo Los paquetes de la pradera Pues tampoco quiero Que sea un vídeo Excesivamente largo Aquí ya lo están Intentando abrir el em Qué bestias son Son más brutos Entonces para que no salga Muy largo el vídeo Creo que lo voy a dejar aquí Y entonces ya subiré Vlog otro día Pero con lo que pase También hoy y mañana Una cosa un poco rara Pero bueno Espero que les estén Gustando mucho los vlogs Estén pendientes Para el vídeo De con el producto En el cual enseñaré Todas las cosas De la pradera Porque la verdad Es que están súper interesantes Y seguro que a esto les encanta Y nada Hasta el próximo vlog